¡Adiós! ¡Adiós! Con la misma puerta de un portal Y así veo nachír de la nada Una imagen nueva No se olvide quitar Algo tiene el capa y el Surje riza sobre la tristeza fantasía sobre realidad, y las nubes sobre mi cabeza, seguidas empiezan a volar, algo nuevo hay en este día, algo nuevo y viejo que marcha, una nueva lucha en el día, esperando puede ser verdad. Y yo viendo su mirada, con la misma fuerza de un boñal, y así veo la pierna en la nada, una imagen nueva, no sé quién lo quita, algo que en esta calle. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo viendo su mirada, con la misma fuerza de un boñal, y así veo la pierna en la nada, una imagen nueva, no sé quién lo quita, algo que no estaba bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!